Todo lo que yo te haga, antes ya tú me lo hiciste Y ahora qué quieres conmigo si tú para mí no existes Aún yo soy mejor persona, yo no quiero sentenar yo Yo sé que no te quiero mi amor, se fue con los años Se acabó, porque yo me lo prometí, como nadie le ha cumplido en mi piel Se quedó vacía y sola, desgraciada en el olvido Y después de luchar contra la muerte empecé A recuperar un poco yo grité Todo lo que te quería ya va a hallar Y ahora ya mi mundo es solo Tú no me vengas con pamplitas, ni me pidas que te ayude Cuando te necesitaba yo jamás a ti te tuve Ni te quiero ni te odio, quiero bien que me comprendas Que eres tú no más de tantos que yo nunca conocía Se acabó, porque yo me lo prometí, como nadie le ha cumplido en mi piel Se quedó vacía y sola, desgraciada en el olvido Y después de luchar contra la muerte empecé A recuperarme un poco yo grité Como lo que te quería y ahora ya Y ahora ya mi mundo es otro Y ahora ya, mi mundo es otro, y ahora ya, mi mundo es otro, y ahora ya, mi mundo es otro. Gracias por ver el video.